saludos son pejota demonios sonriente estoy aquí de nuevo esta vez en mi club de rol y bueno pues estoy aquí hoy para hablar un poco más de seguir en esta serie de vídeos en los que estoy describiendo lo que es mi proceso creativo y hablar un poco más de cómo estoy creando el módulo excelencia coma nevada que es una adaptación de la película temblores a cdb jane vamos a cambiar ya al modo de no tengo mucha cosa que explicar hoy si no es con las propias imágenes así que vamos a cambiar ya al modo con el texto de trabajo transmutación y aquí estamos hoy está haciendo un poco soy yo bueno entra toda la imagen está un poco cortado por este lado a ver si así ya aquí bueno ahora un bloque negro pero creo que si no no se ve bien pues nada así lo vamos a quedar aunque esté cortado está todo el texto que es lo que me interesa no se ve el reborde de escenas el reborde de iconos al lado del texto pero eso no importa lo que importa es que podéis ver el texto en sí mismo al principio por ejemplo el texto de los personajes pregenados ya está hecho los resumen de la trama sigue estar sin hacerse lo que explica la sección el capítulo del valle y sus habitantes que es el valle al final mira eso es lo que tiene como estoy revisando cara a vosotros me doy cuenta de cosas en directo es el valle de excelencia aunque a lo mejor luego cambiamos esto ya el valle a secas ya veremos como lo llamamos el valle excelencia por ahora estaba acabado por completo en él tenemos pues todas las localizaciones tanto del valle como del poblado propiamente dicho con sus escenas sus investigaciones posibles e incluso trozos a leer a esto de aquí es trozo de texto a leer y como he sido rellenando los personajes que estaban en lista de personajes que estaba al final de este capítulo así de manera definitiva ya los he movido a las apéndices con el resto de los pnj de hecho como podéis ver algún tienen ya más texto del que había mucho no es definitiva y otro que ya es definitivo dependiendo poco a poco avanzando por el proceso este orgánico que estoy intentando explicaros que voy usando no ahora como decía el primer acto el capítulo que escribe el mapa que vais a tener los dos mapas que va a haber en el módulo está ya acabado y el primer acto por ejemplo está tiene uno de los dos de los personajes introductorios uno de los tres bloques introductorios está ya completo faltan los otros dos en el segundo acto por ejemplo todo lo que es de manera efectiva la continuación de esta escena esta escena salvo que los jugadores hagan cosas para unirse entre ellos continúa continúa aquí no es algo que ellos hagan otras cosas y aún así por ejemplo varias de estas escenas pueden activar escenas o situaciones que vemos en la descripción del mapa no les iba en alguna casa o a la granja de dar sunshine oa la casa doctor backman se pueden encontrar con distintas situaciones que ha sido narradas antes como veis es un poco eso que digo es orgánico voy escribiendo una cosa me hace saltar a otra de una estructura creada pero pero no estoy continuamente siguiendo la estructura sino que me muevo por ella según lo que la propia narración y la escrita al y escribiendo volviendo que se ocurre lo que si tengo que añadir aquí una sección pum pum voy dañado y así es como va creciendo ya tienen como veis ya prácticamente todas las secciones manteniendo títulos aunque no todas ya vas a estando muy avanzado en ese sentido y bueno mi intención es entre hoy y mañana acabar el módulo así que que pues bueno hoy no haré ningún vídeo más mañana a última hora de la mañana probablemente debería llevarme un micrófono de más calidad que este que tengo y a lo mejor si puedo hacer pruebas y veo que va bien etcétera a lo mejor a otro vídeo sigue para que veáis lo que ha avanzado no me vais un poco más antes de que esté completamente acabado veáis algunos flasos más del periodo diseño y bueno eso es este vídeo por hoy como veis es un vídeo pues para que vayáis observando el avance que tiene es un avance lento porque hay días es una cosa que creo que se me seguía de tiempo lo he escuchado decir más de una vez y es que muchas veces te pasas día entero delante del ordenador y escribes una página y otro día estás delante ahora escribes 20 es muy irregular pero tú tienes que estar ocho horas todos los días forzándote a pensar en ellos no está escribiendo como mínimo a darle vueltas no estás delante del ordenador con el texto a revueltas pues muy aquí escribo el título de una sección y esta sección que podría tener puede tener esto incluso tomas unas notas a lo mejor al final del día se ha escrito 800 palabras y otro día se ha escrito 10.000 es que es completamente aleatorio pero el procedimiento que utilizo yo intenta como mínimo darme la posibilidad de si en algo no estoy avanzando intentar saltar a otra zona del módulo a otra sección cuyo título ya escrito y poder continuar por ahí no siempre funciona pero intenta darme esa herramienta y bueno esto es otro pequeño retazo de cómo voy trabajando espero que os guste este vídeo estos vídeos cortitos que estoy haciendo y nos vemos en el siguiente hasta luego